Una gala dedicada a la máxima chonaca, ¿vale? Ylenia fue la gran perdedora. ¿Por qué? Pues porque fue expulsada y nos delitó con su buen comportamiento en el plató. ¡Hasta nunqui! Se tuvo que tragar todas sus faltas de educación hacia el resto de concursantes y verse la cara con Ares, Olvido y Kiko. Ares, te escupo en la cara. Quedó bastante mal, ¿vale? ¡Falsedad máxima! Con lo fácil que es saber rectificar, agachar la cabeza y pedir perdón. Los nominados esta semana son Belén, Chari y Fede. Fede le prometió a Ylenia que si salía antes que ella, le sería fiel y no se iría con ninguna chica, pero resulta que es Ylenia la que está afuera. ¡Qué pena! ¡Mira, mira! Lo siento, pero no me creo a esta pareja. Y mira que me gustan las carpetas, ¿eh? Pero creo que aquí hay falsedad máxima. Ylenia, ahora que estás fuera, puedes hacerte esas mechas californianas que le dijiste a Santi que te harías. Y date una mascarilla hidratante del pelo, anda. Y hablando de carpetas, Chari esta semana tuvo una conversación con Coman. La rubia gaditana vio que Coman iba avanzando en su cortejo y ella le paró los pies. Declaró en el confesionario que le encanta gustar y muchas veces puede llevar equivocaciones. Charija mía, te conocimos tonteando con Feroz en GH12, no hace falta que nos des tantas explicaciones. Belén ha estado picada porque en la casa están encantados con la comida que hace Ángela. Y ya sabéis que si la Esteban no es la protagonista, no entiende cómo su tortilla no es el plato favorito de todos. Esta semana seguro que Fede escribirá algo sobre Ylenia en el blog de GranHermano.com. Tenemos que estar atentos, os lo contaremos todo en las redes sociales y seguiremos hablando de la casa el domingo en el debate, ¿vale? Hasta nunca. Corta, corta.